Bien, el día de hoy, del Instituto, ya permítanme, ya voy en inglés, profesor de forma en los patologí, microbiología y en el comuno allí, Universidad de Texas, Mineral Branch, Caldston, Texas. Welcome. Gracias, y especialmente al Dr. Alfonso para la organización y la hospitalidad aquí en Tampachula. Voy a empezar con una revista muy corta. Hemos oído las órdenes del nombre en Chikungunya que describen pacientes con dolor severo y la historia de emergencia desde 2004, de NAN, emergencia de África, Asia, Europa y, resumptemente, el Calide. Las casas de letalidad son bajos, más bajos que tengan, pero hay poca evidencia de casos totales, principalmente con complicaciones neurológicas. La morbididad es muy severa con la Chikungunya. Por ejemplo, en el estudio en India, en 2006, más que el 60% de toda la morbididad, de todas las causas, infeccionales y no infeccionales, fuera de Chikungunya a causa de la incapacidad del dolor en las articulaciones. Y también hemos huido de que es muy difícil descenvir a Chikungunya del Dente o otras enfermedades infeccionales. Chikungunya es miembro del genus alfavirus en la familia Togabirri. Tiene un geno de ARN de más o menos 11 y 22 vasos y tiene dos lecturas abiertas. Uno incluye las proteínas no estructurales que participan en la replicación del geno del virus. Y el otro, que es parte de un mensaje subgenomente, tiene dos proteínas mayores, el cápsido y dos proteínas de la agricultura, se llaman E2 y E1. Y estas dos proteínas forman espinas en el partículo aquí. Y tenemos ahora estructurales de resolución muy alta para estas dos proteínas. Y ellos forman los tipos aquí y tienen los determinantes importantes para la utilización y unión con los receptores. Y están parte de la estructura que viene de la membrana celular. La entrada de los alfavirus es por receptores y endocytosis. Y cuando el virus llega a un endosón de pH bajo, hay fusión entre la proteína E1 para entrar en el cápsido en el citoplasma aquí. Pero no entendemos bien cuáles son los receptores importantes ni en vertebrados o en los receptores. La replicación del geno incluye inicialmente traslación de las proteínas no estructurales aquí que participan en la replicación para producir un filimento senso negativo, intermedio y después la inscripción del ARN submenómico aquí. Entonces obtenemos mucho más copias submenómicos que genómicos para producir muchas proteínas estructurales para hacer muchas partículas en las células. Entonces las proteínas estructurales se procesaron inicialmente con el corte para el cápsido en el citoplasma y después las proteínas se procesaron por el endoplasma en particular y eventualmente forman heteroidimers y el virus se puede después con unión entre el cápsido en el citoplasma y las proteínas del endoplasma producir un articular completo de infeccioso. El patogenesis no es muy bien conocido para Jicuntonio traemos estudios principalmente de casos en las islas francesas como Reino Unión que regresaron a Europa durante el bloque que probablemente los sitios importantes principios son fibroblastos, macrofagos y células endopiliales después de una pica de un mosquito nervioso y después en los nodos enfáticos el virus producir hernia en la sangre y después hay enfocación en varios sitios principalmente en las articulaciones aquí donde vemos monocitos y microfagos infectados que migran en las articulaciones en los tejidos sinodiales para producir inflamación crónica y el dolor en las articulaciones puede durar más que dos años en estudios en India y las islas en el mar libre también hay evidencia de infección en otras partes como el hígado y el cerebro pero principalmente las articulaciones y músculos son afectados para el tratamiento solamente ahora tenemos la habilidad de tratar los síntomas como fármacos antiinflatorios no esteroidios hay muchos antivirales en desarrollo ahora que tienen varios tipos de mecanismos contra la transmisión de proteínas virales o la retrada del virus o replicación del geno también hay anticuerpos monoclonales que pueden bajar la vivencia y mejorar señas y síntomas en animales modelos ahora pero el problema con este desarrollo es hacer estudios en humanos para prohíbar eficacia es muy difícil porque como hemos oído esta enfermedad siempre está durmiendo y es muy difícil predictir dónde podemos hacer una prueba clínica en humanos con infección regular hemos huido a dos ciclos en África en zoóptico y el ciclo urbano y este puede viajar muy bueno en aviones con personas infectadas y hemos huido de los dos sectores quería comentar un poco estos dos mosquitos Aedes aegypti y Aedes aegypti porque son similares son miembros del mismo subgeno estilo maya pero tienen diferencias muy importantes Aedes aegypti se encuentra en casi todas zonas tropicales y subtropicales se almente principalmente en los humanos es muy importante para la transmisión deficiente toma varias comidas de sangre durante un ciclo nootrófico también es muy importante para la eficiencia de estar infectado y para transitar a muchos humanos explota recipientes artificiales de agua acerca de casas como habitantes de barbas las hembras adultas se encuentran principalmente adentro de casas o cerca de casas y la sustentabilidad es moderada para Chico y Aedes aegypti Aedes aegypti tiene mucha variabilidad en sus áreas tropicales también sub-tropicales más al norte templadas como hemos visto antes de Roger se almente en humanos pero también en otros animales domésticos o salvajes por lo general toma una sola camida de sangre dentro de un ciclo entonces este es un padrón menos suficiente para transmisión utiliza ambos hábitats laborios artificiales y naturales entonces se ocurre más en zonas no solamente urbanas pero otros tipos sub-urbanes o rurales también niveles variados de antrofili y endofili menos que aegypti y la sustentabilidad a Chico y Aedes aegypti es moderada altamente como lo vemos ayer en un minuto entonces en su ecología la projecta es un mejor vector pero si tiene mejor sustentabilidad algo que puede ser un vector muy importante entonces ha mencionado la evolución del virus históricamente y el brote que empezó en 2004 que pasó al mar indio y a Asia después de los estudios iniciales hemos hecho otros desde 1909 y que observamos es la emergencia de cuatro linajes se llaman sub-linajes del genotipo bar indio en medio de 2004 y cada de estos sub-linajes tiene un patrón de cambios aminoácidos que incluyen la proteína B2 aquí, E3 aquí, E2 y E1 aquí y E2 aquí y hemos estudiado estas mutaciones para ver si hay evidencia de adaptación a los autotipos inicialmente en este grupo vemos una mutación que produce un cambio en la proteína I1 en la posición 226 que avivinan a vali y este cambio produció un efecto muy grande en la sustitucionalidad de los autotipos entonces esta es la primera sustitución que apareció en la reunión en 2006 y esta sustitución y la aumentación de fitness o de la habilidad de infectar E1 a 209 a 40 veces es muy grande un efecto muy grande y este es porque en muchas partes del mar indio y india y asia hemos visto transmisión de esta cepa por E1 a 209 pero después de 2009 estas cuatro sustituciones y una combinación aquí han producido adicional aumentación de fitness o de transmisibilidad por este mosquito de 8 o 6 16 o 5 veces y estos sublinantes ocurren en varios lugares de India y Asia aquí y que la pregunta que queríamos contestar después de crear estos datos es posible que una combinación de estos de estas situaciones puede aumentar más la transmisibilidad por elisabotectos entonces combinamos las dotaciones pero aquí es el padrón que vemos cuando la susceptibilidad al virus cambia con una cepa como albin 2 2 6 en elisabotectos tenemos un nivel de susceptibilidad a 50% más o menos 5.5 logaritmos de terrenio de virus en el sangre para infectar medio de los cosquillos y este es igual para los dos rectores aquí pero con una notación como darlin 226 baja el nivel de transmisibilidad a más o menos dos logaritmos y el efecto es que la ventana de cuando una persona tiene viremia suficiente para infectar un vector está mucho más ancho aquí más o menos dos veces entonces estos tipos de mutaciones aumentan la oportunidad para mosquitos de estar infectados cuando toman sangre una persona infectada entonces que hacemos es combinamos esta mutación aquí que tienen todos los sublinantes con las mutaciones de sublinantes uno aquí y cuatro aquí estas secuencias no hemos visto en el campo no ocurre naturalmente como conocemos entonces es artificial pero con experimentos de susceptibilidad con esta combinación que vemos es una aumentación tres veces más más que todos los secos naturales de transmisión entonces lo que vemos ahora es vamos a ver más y más aumentación de la transversibilidad de esta secada del mar índiga no es la secada asiática es la otra secada del mar del mar índigo entonces estas mutaciones ocurren en una región en las sublinantes en la proteína E2 que forma una región que se llama sensible a los ácidos y este nombre viene de un característico que cuando este virus entra en un endosoma para entrar a una célula pasa a una región de pH bajo en un endosoma y esta región afecta la habilidad de tenemos dos proteínas E1 y E2 a producir una reconfiguración de su estructura que es necesaria para la entrar y que creemos ahora que estas mutaciones están cambiando el pH donde puede ocurrir la entrar y cuando vemos estos se llaman second step segunda mutaciones forman un patrón en verde aquí en esta parte sensible de ácido y preguntamos hay otras mutaciones también que posiblemente puedan producir este efecto porque todas las mutaciones en verde son aminoácidos que cambian la glutamina tres diferentes que cambian la glutamina entonces que hacemos es con conos infecciosos y reversos enérgicos cambiar cinco más aminoácidos a glutamina aquí aminoácidos muy cercanas aquí y todos producen casi el mismo efecto en aumentación de la transmisibilidad por eis al afecto aquí entonces es otra razón que creemos ahora que hay posibilidades adicionales para más y más aumentación de la transmisibilidad de esta cepa del mar de el otro pregunta muy interesante para nosotros viene de los estudios biométricos y que vemos aquí esta mutación primera en E1 226 al trabre es una mutación que ocurrió cuatro o más veces en partes diferentes del mar indio y asia y es una mutación que hemos visto tiene un efecto muy grande en la habilidad de infectar a isaul pepes no tiene ningún efecto en isaul adyipta solamente abogados y la pregunta interesante es hemos visto antes de este genótipo se llama asiático este fue introducido a asia en los mil doscientos cincuenta o antes entonces estaba circulando más que cincuenta años en asia y este es territorio nativo para isaul adyipta entonces la sorpresa es que no hemos visto esta dotación en dulce pas de estomano tipo es muy curioso se va a ser tomando mucho más tiempo aquí que aquí pero no produce la misma oportunidad de aumentar la debida de infectar isaul adyipta y también la historia de brotes durante estas épocas es que no hay evidencia fuerte de un papel importante de abotentes en la transmisión de chiquindonia en estos brotes entonces preguntamos por qué no ha ocurrido y ya estamos aquí y la hipótesis es que a causa de interacciones genéticas en un geno por ejemplo un aminoácido en una proteína afecta el fenotipo en otra proteína posiblemente hay estos tipos de interacciones epistáticos que han provenido la habilidad del mismo mutación para hacer el mismo efecto en estas cepas en asia entonces hacemos estudios en efectos reversos cuando hacemos un clon infeccioso de una de estas cepas de dos veces de palacia y introducimos esta mutación en el clon y determinamos si había un cambio en la sustitutividad de apodictis y que determinamos en el clon asiático no hay efecto de esta mutación no hay ningún cambio con esta mutación solo pero cuando analizamos otras mutaciones en el memo determinamos que en esta posición en el número hay un número ácido 28 que todas las cepas asiáticas tienen un frío y todas las otras cepas en áfrica o el linaje del mar indio tienen a y determinamos que con el t aquí esta mutación no tiene ningún efecto cuando cambiamos a tiene la misma efecto que hemos visto en mar indio entonces esta interacción en el estático ha prohibido el efecto de esta mutación por más que 50 años y a causa de estos datos y la cepa asiática fue la misma cepa introducida en el mar caribe empezamos o creemos que inicialmente esta cepa del mar caribe cuando llega al territorio donde hay autenticos y el jubilán probablemente la transmitar inicialmente principalmente por el jubilán y no para por las autenticos a causa de estas interacciones en los ciudadanos quería mencionar un poco la descarga de vacunas hay razones que indican producir una vacuna para que no es muy difícil por ejemplo como hemos huido de el solamente hay un serotipo no tenemos problemas como dengue con cuatro serotipos y aumentación de enfermedad etc y la correlación es bien establecida de protecciones anticuerpos defensantes y es muy fácil producir vacunas que producen anticuerpos defensantes y podemos usar varios métodos de manipulación enética para hacer atenuación racional de chiquitonia y voy a voy a discutir por ejemplo en un minuto los desafíos son que los modelos animales para que no son buenos es igual como rodilladores generalmente no no producen enfermedad cuando tienen un sistema inmunológico competente la incidencia es muy impreductible este es un problema muy grande porque para hacer ensayos de eficacia en humanos es muy claro y las compañías de vacunas necesitan saber cuánto va a costar hacer un estudio de eficacia y es muy difícil predictir porque no podemos predictir exactamente dónde y cuándo el virus va a estar circulando especialmente en Latinoamérica es posible que va a pasar por todos partos en algunos meses o algunos años y entonces es un desafío muy grande también hay otro en los Estados Unidos hay otra posibilidad para licencia en una vacuna sin un estudio de eficacia en humanos esto se llama la norma de animales que tiene la Food and Drug Administration si no hay una oportunidad de prohibir la vacuna en humanos para eficacia si hay modelos muy buenos para humanos puede hacer estudios solamente en animales para eficacia y en humanos solamente para seguridad y obtener una licencia pero esta norma no no es una historia del uso de los Estados Unidos no sabemos si el FDA va a aprobar vacunas o no con esta norma entonces todos los desafíos producen duda en las cabezas de compañías para ingestar su dinero en vacunas para un chico de una vacuna ideada es siempre barato introducir rápida inmunidad de larga de duración después de una estimación es importante en mi cabeza atenuación estable y en el pasado tenemos muchos ejemplos de vacunas que hacen hechos dos cosas pero no son estables atenuados y incapaz de infectar lectores para uso en lugares no endémicos es muy importante también hay varias vacunas producidas y pruebas en animales de varios tipos vivo atenuado de de recombinante con varios lectores como measles virus o adenovirus y hay dos que han pasado recientemente a fase seguro no no empezamos ahí es un pequeño estudio de seguridad en humanos uno se produce en los estados dios en el instituto nacional de salud pero este es un partículo como virus que es un poco difícil para producir no es un virus vivo entonces también necesita dos o tres dos para estabilizar la humanidad otro lo fue reciente en un vector de measles que es una vacuna vivo atentuada que en fase uno aparece bien y hay solamente una vacuna que ha avanzado a fase dos este fue producido por el ejército de los estados unidos en las ochentas es vivo atentuado pero solamente tiene dos dotaciones atenuación y en estos pruebas produce enfermedad de anterralgia en pocos de los pacientes entonces no es suficiente atenuado para licencia ahora tenemos una ranura en desarrollo en mi laboratorio que usa una estrategia diferente y luego para atenuación empezamos con una cepa de cicaturnia normal aquí y que hacemos es eliminamos el promotor para el genomes submenómeno este produce las propinas estructuras y normalmente hay muchas más copias de este submenoma que el genome completa entonces eliminamos el promotor y ahora tenemos un genome que puede ser trasladado para los no estructurales pero para hacer menos copias de los estructurales usamos un internal rival zone sitio de entrada que permite la traslación de estas proteínas sin un como tenemos aquí en la área normal de el saque por el fondo esta vacuna es muy atentuado y es muy estable en estudios en animales y estos son los últimos datos en monos con esta vacuna entonces que hacemos es inmunizamos grupos de monos y los subcutáneo o intratarano con uno o dos solamente de cinco o dos virus esperamos 47 días y inoculamos los monos con dos grandes virus normal y estos son datos de temperatura en los animales tienen implantación de una cosa telegérico para monitor la temperatura continuosa entonces tenemos datos después de ocupación con virus para dos grupos vacunados aquí y aquí y un grupo ya y que vemos porque este como humanos no es una infección fatal o letal de monos solamente podemos chequear la temperatura y la fiebre y estos vacunas en dos grupos completamente provienen la peremia y también proviene la fiebre aquí que vemos con los controles y el cambio de hipotermia que vemos aquí para algunas veces dos o tres semanas después de infección y que creemos es el hipotermia es porque estos animales son muy inactivos inactivos a causa del dolor en sus articulaciones entonces en estos experimentos tenemos datos muy buenos para pasar a estudios base 1 en humanos en el futuro y tenemos ahora una colaboración con taquina farmestúdicos para desarrollar esta vacuna y quería solamente hacer pocos agradecimientos al grupo en mi laboratorio para el desarrollo de la vacuna principalmente un estudiante Kenny Plant de un posta por Rob Seymour y los estudios en los quitos principalmente una posta postia Tatsarken y otra posta por Ben Chen la colaboración con taquina y mencionado y los estudios en monos se hacen por John Roy en Tulane University entonces gracias para su atención aplausos aplausos a Gracias por ver el video.